Que se vean la cantidad de viviendas que se está haciendo en el estado de Sonora y el impacto que tiene y cómo le cambia la vida a la gente. Vamos a seguir invirtiéndole a ese programa tan bonito en sus diferentes modalidades, en hacerle su vivienda, en darle paquetes de material, ver también cómo se les apoya en las diferentes guarderías o estancias infantiles. Ya vieron la modalidad del programa Habitat y ya vieron también la modalidad, ahorita estamos en ella, donde es en domicilios y le ayuda a la gente. Y así vamos a seguir con, por ejemplo, la entrega de los camiones a personas con discapacidad. Estamos entregando obras importantes como la que vamos a ver ahora a la noche que se va a presentar. Y así sucesivamente les podemos hablar de los pisos firmes, les podemos hablar de electrificación, de pavimentación. Hay muchos programas ahorita en beneficio de la clase más vulnerable, de la sociedad que necesita que se le tienda la mano. Y la verdad es que han fluido bien los recursos. Y la verdad es que los índices también y los resultados en cuanto a la ayuda que se le da a la gente, pues es muy buena. Como ayer en Cajeme, acabamos cerca de 1.800 viviendas y acabamos con las casas de cartón. Y también con el tema de pisos de concreto en el estado. La verdad es que es increíble el avance que llevamos. Ya muy pronto o ya pudiéramos estar ya prácticamente levantando bandera blanca cuando el piso firme, el piso de concreto. Como que eso es lo que queremos compartir con ustedes y que lo vean y que vean que detrás de cada acción de gobierno hay una familia, hay un impacto social, hay un ama de casa, hay una maestra, hay un niño. Hay toda una historia detrás de cada una de las acciones que elaboramos todos. Mi apreciación.